...y mira la una con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Julio, me has insistido varias veces que no deje de hablar del premio Andrei Zaharoff que ustedes fueron a recibir o a no ser notificados por el otorgamiento de este premio que va a ser entregado realmente el 10 de diciembre, día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay otros temas importantes, me estaba llamando José Guerra ahorita, hablar el tema de la deuda, que es un tema que José Guerra... También lo vamos a hablar cuando agotemos el tema electoral, pero... Seguro, pero me vas a exprimir con el tema electoral, ¿verdad? Si, no, claro, porque es que todavía hay muchos temas allí con eso, hermano. Y el tema alimentación me gustaría que lo hablamos. También vamos a tratarlo, por supuesto que sí. ¿Qué se le dice a los vecinos que temen, por ejemplo, ver al alcalde chavista de Enchacao, Baruta, Latillo, por ejemplo, que se están organizando para lanzar candidaturas, el caso de Duque en... Lo importante es que los vecinos entiendan que estamos dando una lucha por el próximo evento electoral, que es el presidencial, que ese evento significa luchar, presionar en todos los escenarios, en la calle, en la asamblea, a nivel internacional, en los medios de comunicación, para que el gobierno no pueda hacer lo que le da la gana. ¿Cómo te parece la habilitación de Manuel Rosales? Bueno, la verdad es que yo creo que es parte de un gobierno que está haciendo todo por dividir a la oposición, por fraccionarnos, por enredar las cosas. En Venezuela hay decenas de inhabilitados, cientos de inhabilitados. Entonces, inhabilito a Enrique, pero le quito la inhabilitación a Rosales. Leopoldo está inhabilitado también, David Buscategui, y así inhabilito a los candidatos. Es una manera perversa de corromper y de buscar la división y de crear sospechas y de ponernos a todos en la peor situación. Es parte de un país podrido que tenemos que abandonar y que tenemos que dejar de un lado. Y por eso es tan importante la próxima cita que tenemos, que es esa cita presidencial. Eso no puede tener de parte nuestra ningún tipo de debilidad, que no sea la pelea por unas presidenciales, donde dejemos atrás un gobierno que inhabilita a quien le da la gana, habilita a quien le da la gana, mete preso a quien le da la gana, libera a quien le da la gana, todo en función de destruir al país. ¿Y qué piensas de los partidos que decidieron participar? Caso de Avanzada Progresista, El Más, bueno, Claudio Fermín, otros dirigentes que han llamado a participar, movimientos vecinales que se están organizando para lanzar candidatos. Mira, mientras la gente lo haga con una visión, ¿cómo diría yo?, auténtica, cívica, preocupada, uno tiene que respetar esas posiciones. Y eso es respetable totalmente. Si otras personas lo están haciendo simplemente por hacerle el juego al gobierno, por ser gente que al final baila lo que el gobierno le pide, eso sí me parece... ¿Tú crees que hay eso en la oposición? Hay de todo. La oposición es muy grande. También pudiera pensarse que quienes no participan ahorita es porque están al calor de las redes y están cuidando candidaturas presidenciales, por ejemplo. Para nada, para nada. Para nosotros, ¿qué más quisiera yo? Que nosotros con la cantidad de líderes jóvenes pudiéramos renovar consejos municipales, alcaldía en todo el país. Pero la responsabilidad nuestra es cambiar de gobierno. Y en este momento el paso que hay que dar para crear esa presión, como lo dijeron ahorita después del 15 de octubre, todos los países del mundo, y como lo piden los venezolanos que quieran un cambio de gobierno, es ir a una presidencial donde la gente pueda elegir de verdad, y donde ese 80% que quiere a Maduro fuera del poder pueda ejercer libremente ese voto sin que lo agarren por el estómago, sin que lo agarren por la nómina, sin que lo agarren por la misión vivienda, sin que lo amenacen, sin que le cambien las reglas electorales, porque ese cambio tenemos que construirlo desde ya, logrando no solamente esa mayoría que tenemos, sino que se exprese como un sistema verdaderamente libre y justo, sin presos políticos, sin inhabilitados, que sea una elección de verdad y no una farsa. Eso es lo más importante. No puede tener un efecto depresivo el que todas las alcaldías lleguen a quedar en manos del oficialismo, y eso puede ser un factor que desmovilice a la gente de cara a las elecciones presidenciales. No lo creo. Cuando aquí tú le planteas a Venezuela, como estamos ahora, que en seis meses u ocho meses nosotros vamos a tener una elección donde el tema es Maduro en el poder Maduro fuera del poder, aquí el país entero, todo el mundo tiene posición de eso y todo el mundo está dispuesto a luchar porque aquí tengamos una elección donde Maduro salga definitivamente al poder. No tengo dudas sobre eso. Ahí a todo el mundo la depresión la pone de lado y todo el mundo dice, aquí el tapón que hay que sacar, que está destruyendo la vida, la familia venezolana, el trabajo en Venezuela, la producción en Venezuela, se llama Nicolás Maduro. La crisis se llama Nicolás Maduro. Y si nosotros no salimos en la próxima cita, que es esa, con unas elecciones libres, nos vamos a tener que tracalear otra vez unas elecciones. Te preguntaba sobre el plan alternativo a la participación en las elecciones del 2005, a las municipales, perdón. ¿Cuál es el plan? ¿Qué le proponen ahora al país? El plan alternativo no es solamente el tema de las elecciones, Vladimir. Este país está colapsado. Aquí no hay dinero para que la gente pueda montarse un autobús. Aquí no hay dinero para que la gente pueda almorzar en su trabajo. Aquí la gente ni siquiera tiene el sencillo para pagar y si le llega no puede comer. Entonces, el país lo que se tiene es que movilizar para cambiar de gobierno, organizarse desde ya, lograr construir un liderazgo con unas primarias presidenciales donde surja un líder que encarne este proyecto de cambio, donde nosotros podamos dar a la gente soluciones de cuál es la nueva economía que viene, cuál es la reforma que viene de las leyes para tener una justicia en Venezuela. Eso es lo que tiene que venir para que nosotros estemos todos absolutamente alineados al momento de lo que signifique en los próximos meses la oportunidad única de tener una elección presidencial, salir de Maduro y cambiar la Venezuela que tenemos hoy arruinada, dividida y absolutamente violenta por una Venezuela unida, por una Venezuela de paz, por una Venezuela de trabajo. ¿Vas a concurrir a esas primarias como precandidato? No, no está planteado. Yo estoy luchando ahorita por precisamente quienes están inhabilitados, el caso de Enrique, el mismo caso de Leopoldo, yo creo que tenemos que ir a unas elecciones libres, creo que el país merece que todo el mundo pueda competir en libertad, no se plantea para mí pensar que alguien esté en desventaja para competir yo, yo estoy luchando para que todo el mundo compita y más gente que es amiga, gente que es líder, gente que puede ayudar a cohesionar al país con proyectos futuros. Tenemos que hacer una pausa, antes de irnos a la pausa quiero lamentar el fallecimiento de Carlos del Vecchio, dirigente político, fue, bueno, compañero de mi papá en el PSV durante largos años, lo conocimos mucho, fue, incluso, ha sido visitante de nuestra familia, de nuestra casa, pues queremos enviarle condolencias a sus familiares, su cuerpo va a ser velado en la funeraria Vallés hasta el día de mañana, así que, bueno, paz a sus restos. Y, bueno, también quiero anunciar que el próximo sábado, 4 de noviembre, no se pueden perder el Miss Air Venezuela, será transmitido desde Filipinas y será transmitido, bueno, por Glovisión a las 7 de la noche, recordamos que Ninosca Vázquez es nuestra Miss Air Venezuela y va a competir en este concurso, ella partió el pasado sábado 7 de octubre a Filipinas y, bueno, va con todas, pues, para tratar de traerse esa corona a Venezuela. Hacemos la pausa, ya venimos con Julio Borges, vamos a hablar de economía también, Julio. No, es que ese es el problema de carne y hueso, de verdad. Es la economía, como dijo aquel hombre en la campaña de Clinton, es la economía estúpida. Bueno, hacemos la pausa. Así es. usted está viendo la dimírala una. existen métodos.